La selección venezolana cayó en cinco sets ante la representación de Australia en su último duelo de campeonato mundial de voleibol Polonia 2014. Los criollos se despidieron del mundial con una victoria sobre Camerún y cuatro derrotas ante Argentina, Polonia, Serbia y Australia en el campeonato que finalizará el próximo domingo 21 de septiembre.